bueno acá ingresó esta camioneta para la tarde una audi q5 le estamos dando hidratador de cuero porque el cuero estaba medio medio sequito hay que darle un hidratador acá si pueden ver de acá para allá ya se le dio no sé si aprecian hay que hidratar el cuero porque el cuero se seca y se seca y se raja y después no hay vuelta atrás también le hicimos restauración de la totalidad de los plásticos de todos los plásticos paneles de puertas todo y ahora vamos a hidratar todo el cuero una audi q5 a esta butaca le dimos un poco de hidratador de cuero así va quedando a ver si ven la diferencia entre esta que está hidratada y esta otra que está reseca recontra seca acá con el celular no se puede apreciar mucho audi q5 se le hizo restauración hidratación de la totalidad de los plásticos de puerta paneles todo ahora estamos hidratando los asientos de cuero ahí pueden ver la diferencia el asiento hidratado y acá sin hidratar a esta camioneta ya se le había hecho limpieza de tapizado lo mismo le vamos a hacer a los asientos traseros vamos a hidratar todos los plásticos ya quedaron todos los puntos